Esta tarde, el Hospital Regional Número 36 del IMSS en Coatzacoalcos tuvo que ser evacuado por una fuga de gas. Empleados en coordinación con personal de protección civil desalojaron a pacientes, varios de ellos incluso en camillas. De acuerdo con los primeros reportes, la fuga ocurrió en el área de cocina de este nosocomio, aunque por fortuna no hay reporte de personas lesionadas. Gracias por ver el video.